En más información, la clínica móvil Beltrones ya está de vuelta en Ogales ofreciendo servicio gratuito para detección de cáncer con más facilidades en acceso, pues ahora las mujeres interesadas en recibir atención pueden hacer su cita a través de la siguiente página en internet www.fundacionbeltrones.org.mx www.fundacionbeltrones.org.mx Esta semana la clínica estará ubicada en el Mercado Santa Fe antes de moverse el fraccionamiento mediterráneo Muy bien, muy contentos porque se atendieron en total entre las tres clínicas 24,900 pacientes y entre mamografías y papanicolados se hicieron 31,400 estudios Buen resultado Así es, esperamos pues este 2015 rebasar esa meta Hubo varios estudios precursores a cáncer, de los cuales pues les tuvieron que hacer otros estudios para confirmar si era cáncer o no y hay otras pues que solo recibieron tratamiento Seguimos con la misma rutina, los estudios son gratis, mamografía y papanicolados, los requisitos son los mismos la copia de una identificación oficial, así como el número de servicio médico que tengan Se atiende a la paciente como va llegando, si la paciente quiere agendar su cita necesita ingresar a la página de la fundación que es www.fundacionbbeltrones.org.mx y agenda su cita Iniciamos pues la semana en Santa Fe Centro que vamos a estar aquí hasta el día viernes y a partir del día lunes 19 de enero vamos a estar en Santa Fe Cumbres que la dirección pues es José Mariano Monteverde y Monte de Nápoles 197, fraccionamiento mediterráneo Los estudios se entregan aproximadamente en dos semanas Tenemos estudios todavía del 2014 que las mujeres no han pasado por ellos Están todavía a tiempo de recoger sus resultados Gracias por ver el video